¿Nos puede hablar un poco de sus logros? Mi logro fue elevar las ventas a un 300%. Creo yo que está un poquito pasada de tiempo para las necesidades, sobre todo por la condición física. La discriminación por edad está prohibida. La norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación promueve ambientes de trabajo a favor de la diversidad. Con la inclusión, ganamos como país. Secretaría de Gobernación, CONAPRED. ¡Gracias!